Hola, buenas noches. Aquí nuevamente con un video, ahora que tengo un poco de tiempo, porque bueno, luego hay temas que a pesar de que se escriben constantemente en los posts, es más fácil explicarme o explayarme un poco más por medio de un video. Entonces, a pesar de que es un tema que he tratado recurrentemente en mis publicaciones, voy a dedicar este video a explicar el por qué las dietas no funcionan en el largo plazo, porque hay toda una serie de cosas que pasan y que las condenan finalmente al fracaso, que es lo que no nada más dice la evidencia, sino que quienes han hecho dietas lo han podido vivir de forma personal y anecdótica, y que se van a sentir identificados con muchas de las facetas que voy a enumerar. Bueno, primero que nada, ¿por qué empezamos a hacer una dieta? Pues empezamos a hacer una dieta generalmente porque odiamos nuestro cuerpo, o no estamos cómodos con nuestro cuerpo, o no nos gusta nuestro cuerpo, y es importante entender que esto es algo aprendido. Nadie nació odiando su cuerpo. Cuando éramos pequeños, hasta los 3, 4, 5 años quizás, no tenemos conciencia de que hay cuerpos que se consideran mejores que otros, ¿no? Conforme vamos creciendo estos mensajes constantes que nos mandan indicándonos que los cuerpos delgados son mejores que los cuerpos de tamaño grande, nos van llevando a comparar nuestros cuerpos con aquellos que se muestran en los medios como los cuerpos aspiracionales o cuerpos buenos. Entonces, por supuesto que hay un creciente grado de insatisfacción corporal conforme vamos creciendo. A unos les pega más que a otros. Todo tiene que ver también con el entorno, con la importancia que se le da al tamaño del cuerpo en la familia, ¿no? De tal manera que vamos aprendiendo que nuestro cuerpo no es lo suficientemente bueno, que tenemos que hacer algo para modificarlo. Y por supuesto que la respuesta inmediata cuando no nos gusta nuestro cuerpo, lo consideramos demasiado grande, es hacer una dieta. Entonces, el primer paso es irnos a restringir a cualquier tipo de dieta, se le llame como se le llame, porque hoy ya te las pueden disfrazar de nombres elegantes y decir, no, no es dieta, es cambio de hábitos, es estilo de vida, es detox. Cuando la finalidad es perder peso, estamos en una dieta, porque vamos a restringir. ¿Sí? ¿Y qué pasa cuando hay restricción? Lo primero que pasa cuando hay restricción es que empezamos a tratar de engañar a nuestro cuerpo. Empezamos a engañar nuestras señales de hambre y saciedad. ¿A qué me refiero con esto? Que cuando estamos a dieta nos hacen creer que no podemos confiar en nuestras señales. Y entonces, si nos quedamos con hambre, nos dicen, no, 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 seguro no es hambre, seguro es sed, toma agua, o échate un café, échate unos pepinos, engaña tu hambre, engaña tu cuerpo, engaña esta señal primitiva de supervivencia del cuerpo humano. Y entonces empezamos a desconectarnos de estas señales de hambre y saciedad y empezamos a dejar de saber cómo se siente el hambre. Después, ¿qué pasa? Bueno, ¿qué pasa automáticamente cuando empezamos dieta? Y esto, todas las personas que han hecho dieta, creo, estarán de acuerdo. Automáticamente empezamos a pensar de manera obsesiva en comida, o más de lo que pensábamos antes, ¿sí? La comida se vuelve un pensamiento recurrente, sobre todo aquellos alimentos que nos están prohibidos, ¿sí? Si estamos en una dieta que prohíbe las frutas, nos vamos a obsesionar más con las frutas. Si la dieta prohíbe los lácteos, vamos a empezar a desear más los lácteos, ¿sí? Porque es normal, la mente humana sí funciona, lo prohibido es lo deseado, y cuando sabemos que algo no es accesible, lo queremos con más ganas. Y por otra parte, no nada más es la mente, sino también es nuestro cuerpo. El cuerpo nos empieza a pedir aquello que no le estamos dando, sobre todo cuando eliminamos grupos completos de alimentos. Si quitamos los carbohidratos, por ejemplo, hay un neurotransmisor que se produce en el cerebro, se llama neuropéptido Y, que incrementa el deseo por los carbohidratos. Cuando hacemos una dieta baja en carbohidratos, estas que están de moda, la Quito, bueno, la verdad que es un refrito de unas versiones anteriores, lo que antes se llamaba la Atkins, estas dietas muy bajas en carbohidratos, cuando el cuerpo ve que no hay carbohidratos disponibles, ¿qué hace? Empieza a producir más neuropéptido Y, ¿por qué? Porque el cuerpo necesita estos carbohidratos. Entonces, es una manera de alertarnos e intensificar nuestros deseos por comerlos para podérselos aportar. Entonces, se nos empiezan a antojar más estos carbohidratos y creemos que es porque somos adictos a los carbohidratos o porque no tenemos fuerza de voluntad, pero es nuestro cuerpo haciendo su trabajo de supervivencia. Posteriormente, ¿qué pasa? También, bueno, no posteriormente, simultáneamente, nos empezamos cada vez a obsesionar más con nuestro cuerpo. Porque justamente cuando estamos a dieta es cuando más pendientes estamos de nuestro cuerpo. Nos medimos la ropa a ver si ya nos queda más floja, nos tomamos medidas, nos subimos a la báscula, estamos esperando que alguien nos diga que nos ve más delgado. Y esto produce una enorme frustración, sobre todo cuando no vemos los resultados que esperamos. ¿Qué más pasa? El cuerpo empieza a producir más cortisol, que es la hormona del estrés, porque estar a dieta es estresante, porque vivir con hambre es estresante. Y ante este estrés, se facilitan los procesos inflamatorios que pueden condicionar más a la enfermedad. Es sabido, está demostrado, que es mucho más perjudicial para la salud subir y bajar de peso constantemente por estos picos de cortisol que mantener un peso elevado toda la vida. Y por otra parte, también, ¿qué pasa? El cuerpo entra en modo inanición o modo hambruna. ¿Qué quiere decir? El cuerpo no sabe que dejamos de comer voluntariamente porque queremos adecuarnos a un estándar de belleza imperante. Sino que el cuerpo entiende que se acabó la comida, que hay hambre. Y pensemos que nuestros genes provienen de antepasados, que tenían que sobrevivir periodos donde había escasez o hambruna. Y que nuestros genes que heredamos de ellos aprendieron a ahorrar, a guardar en época de escasez como medida de precaución para proteger, proteger la vida. Entonces, en el momento en que esta escasez de comida autoimpuesta dura un tiempo cada vez más prolongado, el cuerpo entra en este modo ahorro, empieza a guardar, empieza a almacenar más grasa, baja su metabolismo, empieza a quemar menos calorías. También el cuerpo, cuando ya van varios días de escasez y necesita comida, empieza a mandar más señales de hambre. ¿Qué quiere decir? Manda más grelina, que es la hormona del hambre, para que nosotros le hagamos caso. Es como una manera de alertarnos y de decirnos, ya dame de comer. Así como cuando tenemos ganas de hacer pipí y no vamos, cada vez la señal es mayor, cuando el cuerpo detecta que no hay comida por varios días, manda señales más intensas de hambre. Y entonces llega un momento en que esta hambre ya es algo que no podemos controlar y terminamos en un estado, en inglés se le llama hungry, que es una combinación de enojo y hambre, o sea, hambre y muy mal humor. Y acabamos comiendo todo aquello que teníamos prohibido en la dieta. Y justamente todo aquello que estaba prohibido y en cantidades excesivas, muchas veces en forma de atracón. ¿Por qué? Porque pensamos que es la última vez en la vida que no nos vamos a permitir, porque estamos seguros que mañana vamos a empezar la dieta y que esta vez sí la vamos a poder lograr, sí la vamos a poder lograr mantener por todo el tiempo que sea necesario. Entonces viene este atracón que viene después acompañado de una sensación de culpa y vergüenza, pensando que no tenemos fuerza de voluntad, pensando que es nuestra culpa, que somos débiles, cuando no es nuestra culpa, cuando es un sistema que está destinado a llevarnos ahí. Bueno, posteriormente acabamos abandonando la dieta porque nadie puede vivir en la restricción constante y quien vive en la restricción constante, cuidado porque puede haber ya ahí un trastorno de la conducta alimentaria. Quien no puede vivir en la restricción constante, digamos, deja la dieta, vuelve a comer y en el momento en que el cuerpo detecta que hay comida nuevamente disponible, muy sabiamente dice, se acabó la escasez, voy a recuperar todo aquello que yo había perdido, los kilos que había perdido y voy a recuperar un poquito más por si vuelve a haber otro periodo de escasez el día de mañana, tengo que estar protegido. Con esto tenemos el dato que dicen los estudios, no es mi opinión, que el 95% de las personas que pierden peso con dieta lo vuelven a recuperar y de ese 95%, dos terceras partes suben más de lo que habían ganado. Bueno, pues me despido porque Instagram no me deja videos más grandes de 10 minutos, me gustaría explayarme más, pero espero esto aclarar un poco el panorama de por qué las dietas en el largo plazo no funcionan. Bueno, un abrazo.